Los cruces de declaraciones y tensos cara a cara entre Mika Biciconte y Laurita Fernández ya son moneda corriente en la pista de bailado 2018. Y la gala del martes, de sentencia, duelo y eliminación, no fue la excepción. La participante auguró que Soledad Fandiño sería la próxima en irse del certamen. Fandiño terminó ganándole a Esmeralda Mitre en el teléfono. Y la jurado le salió al cruce. Dije que Fandiño era la próxima en irse porque me preguntaron quién creía que se iba en esta gala. Y yo dije que iba a estar sentenciada y, sacándome a mí, creía que se iba a Soledad. Cada uno tiene una fecha de vencimiento y nos vamos despidiendo de a poco, argumentó la novia de Fabián Cubero sobre sus declaraciones. En ese momento, Laurita tomó la palabra con guina filosa frase, una vez dijo que nosotros nos íbamos y nos quedamos. Se fue ella. Fue cuando éramos cinco, creo. A lo que Biciconte, respondió, sin filtro, pero, cuando, corazón, igual te quedó repatente. Esto es un juego, un chiste. La humildad te la llevas a marzo diciendo, te fuiste vos. Tranquila, Soledad, capaz no se van, añadió la pareja de Nicolás Cabré. Sin embargo, Mika continuó con su postura. El otro día cuando dije que, Laurita, siempre me pone un cinco o seis y nunca un siete, se hizo viral. Estamos rezando por el siete, si no bailaremos de vuelta. Fue entonces que Marcelo Tinelli divulgó el puntaje secreto de Laurita y al ver que era un seis, la concursante cerró, tenía razón, nunca un siete. Chicos, esto es real. Volviendo al tema anterior, ahora que me va cayendo la información. Cuando Lau dice que yo me fui. Vos te salvaste, porque mis fans te votaron. Les pediste por mensaje privado a todos que te voten. Están los mensajes en los que decía, por favor, ayúdame. Necesitaba votos y buscaba, ahí era buena onda. Tremendo. ¡Suscríbete!